¡Uno, dos, tres! ¡Liver! ¡Cocamos! Vengo a la cancha a verte jugar, en todo momento te quiero alentar Yo te vi crecer, el equipo del pueblo nadie puede poner Venimos desde abajo, no nos pueden detener, vamos a ser campeones, ya lo puedes creer ¡Liver 66! Presente tu hinchado y te viene a ver ¡Liver 66! El equipo del pueblo que te vio crecer ¡Liver 66! ¡Liver 66! Presente tu hinchada de la brecha a pasar a ver Sangre de campeones, porque tú lo sabes Y San Julián se entró, mucho sentimiento, ya llegó el equipo de los San Juliáneños ¡Liver 66! ¡Liver 66! Vengo a la cancha a verte jugar, en todo momento te quiero alentar Yo te vi crecer, el equipo del pueblo nadie puede poner Venimos desde abajo, no nos pueden detener, vamos a ser campeones, ya lo puedes creer ¡Liver 66! Presente tu hinchada y te viene a ver Hey, River 66 El equipo del pueblo que te vio crecer Hey, River 66 Aquí está tu hinchada de la brecha casarabe Sangre de campeones porque tú lo sabes Y San Julián se entró, mucho sentimiento Ya llegó el equipo de los San Juliáneños